Estos son relatos genuinos de lo que la gente presenció. Sin duda, las evidencias muestran la presencia de seres de las estrellas o cosmonautas, que nos han visitado desde tiempos antiguos. Y que lo siguen haciendo en la actualidad. Los extraterrestres visitaron la Tierra, y entraron en contacto con los humanos. Lo que influyó en el desarrollo de las culturas, tecnologías, y religiones humanas. Los gobiernos de distintos países, como títeres de las élites, han intentado ocultar los temas relacionados con ovnis, y posibles seres extraterrestres. Así como su forma de desplazamiento, a través de portales estelares, y el uso que hacen de la energía libre que ellos conocen. Pero para el ser humano, está secuestrada por aquellos que nos dominan. Para ello no han dudado en desacreditar, a todo aquel que intentase sacar a relucir temas relacionados con los ovnis. Y todo para que quedemos en la ignorancia, y así poder tenernos sometidos como esclavos. Y de esta forma mantenernos serados, hipnotizados con la materia, y escépticos de todo aquello, que no podemos ver o demostrar. Es por eso que debemos despertar. Abrirnos a la realidad. Conocer que existen otros mundos, y seres evolucionados. Que existen portales. Stargates por los que podríamos acceder a otras realidades, o a esos mundos de luz. Pero para ello, debemos salir de la decadencia que vivimos. Sutilizar nuestra psiquis, y elevar nuestra frecuencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!